Que sería, seguramente, una fiesta multitudinaria. Y vaya que si lo fue. Y la verdad que estas cosas ponen contento a todo el mundo, ¿no? Porque con tanto esfuerzo se lleva a cabo la organización de cualquier tipo de evento, más hoy en día con la situación que todos estamos viviendo, que la verdad que el trabajo parece que se duplica, que convocar, en este caso, a los productores de cerveza, coordinar con las bandas, que el tema de seguridad, que esto, que aquello, que el lugar, que los permisos, que los papeles. Y después, bueno, a cruzar los dedos. Que el señor Clima permita desplegar todo lo que uno ha planificado. El señor Clima el día viernes estuvo como reacio a tomar un poco de birra, pero el día viernes, la primavera dijo presente, y tanta, pero tanta gente disfrutó de la primera fiesta de la cerveza en Pinamar, que claramente cuando veía las fotos en el día de ayer, es como que todos les pedimos, che, Diego, hacete la segunda. Pará, debe estar respirando y suspirando. Déjenme respirar y descansar un poco, Diego, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. La verdad que impresionante lo que se vivió el día sábado. Sí, la verdad que increíble, increíble. Muy bueno. ¿Te sorprendiste? ¿Estaba dentro de tus expectativas? ¿Era lo que soñabas? Eh, sí, más o menos era lo que calculábamos, era la idea que teníamos, así que, sí, cumplió las expectativas y, nada, se desarrolló muy tranquila, muy familiar el evento, así que agradecer al público que tomó responsablemente y se comportó bien. Bueno, el viernes que estaba medio frío, con alguna llovizna por allí dando vuelta. El viernes, igualmente, entraron unas 500 personas. Bien. Sí, por lo que fue el clima, este, que no acompañó mucho, vino, vino bastante gente. Pero bueno, el sábado... El sábado, cuando empezó a salir el solcito, vi que el móvil se llevaba hasta el centro tradicionalista y bueno, y cuando iban pasando las horas, decían, esto va a ser una bomba. Sí, sí, tal cual. Y así fue, ¿no? Así es. Este, sí, muy... Creo que el sábado, más o menos, entraron 4.800 personas. Ah, guau. Aproximamente. Un montón. Bueno, para un evento aquí en Pinamar, a destiempo de los fines de semana largo, era un fin de semana común y corriente, la verdad que es un éxito por partida doble. Sí, la verdad que sí, sí, sí. Y bueno, agradecer a las cervecerías que se acercaron de la zona, de Capital, de Valcarce, Dolores, de Capital. ¿Se vinieron bien pertrechados o se quedaron un poquito cortos? No, no. Porque con tanta gente... No, no, no. Vinieron... Sí, 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 sí. Los de acá de la zona de Pinamar fueron... La noche del sábado sí fueron a las fábricas a buscar más cerveza, pero los que vinieron de lejos vinieron bien preparados. Qué barbo. Bueno, se veía bastante tránsito aquí en Pinamar, imagino yo, que no solamente los productores vienen con su familia, algunos trabajadores. Y eso va trayendo y trayendo. Sí, 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 no, mirá, me escribieron la semana, venían 45 personas que eran, que venían de... un grupo de 45 que venían de Buenos Aires, que le quedaba más cerca de Pinamar que Córdoba. Así que... Mirá. Vinieron para acá, bueno, hubo gente de Mar del Plata, de Madariaga, del Partido de la Costa, que vino también a la fiesta. Te puedo preguntar por qué este fin de semana que pasó y no el Largo? El Largo está Poseidón, así que acompañamos al municipio en ese evento y después venían las votaciones, así que se complicaba, se nos iba a octubre. Es verdad, es verdad. Bueno, y la ansiedad dijo, lo hacemos ahora ya. Claro, era la fecha que teníamos. Bueno, bueno, y se fue todo un éxito, la verdad. A ver, tenemos alguna de las fotos por allí. Mirá lo que es eso, yo cuando veía esas fotos, ¿qué es eso? Una masa. Tremendo. Masa de gente. La verdad. Bueno, Nacho, si nos vas pasando algunas fotografías de lo que pasó, eso fue el sábado, que era tempranito. Esas eran las... ¿La tomaste vos, esas fotos? Sí, a las nueve de la noche. Mirá, colmadísimo el centro tradicionalista. Bueno, había, además de los puestos de las cervecerías, también había food trucks con comida. Claro, sí, trailers acá de Pinamar, del partido, sí, con distintas opciones y alternativas gastronómicas. Bueno, para el frío, para quienes tenían frío, estaban allí estos fogones que tiraba a Calor City, ni que hablar de las bandas. ¿Cuántas bandas en vivo? Siete bandas. Siete bandas. Como teníamos, en realidad teníamos cuatro el... tres el viernes y cuatro el sábado. El viernes no tocaron por el tema de la humedad y la electricidad, así que pasamos todas para el sábado. Así que tocaron las siete bandas. Reprogramamos, más o menos, los horarios. Había de todo un poco, sé que estuvo la cinco bajo cero porque vi algunos, algunos videos por allí. Sí, una manteca, sí, bandas de Smoughin de Madariaga, Plan Alto de Reggae que es de Gesell y después bandas de acá de Pinamar. Buenísimo, mirá qué lindo. Qué lindo espectáculo. La verdad que uno ve las fotos y, bueno, yo la verdad que me alegro mucho y te felicito porque esto, bueno, se resume en mucho laburo. Sí, venimos, digamos, la vengo pensando hace dos años y hace seis meses ya de lleno trabajando para este fin de semana que pasó. Bueno, yo sé que es una responsabilidad muy grande y tal vez una presión porque con este golazo ya pensar en la segunda. Sí, bueno. Tenme tiempo, dice Diego. No, 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 sí, la idea obviamente es continuarla y, bueno, ya sí trabajar para la próxima del año que viene, primer fin de semana de octubre. Este, déjame agradecer a un par de empresas que nos acompañaron y nos apoyaron con el tema de la Smart Tech, una empresa que brinda seguridad por cámaras, así que teníamos ahí filmando el evento con cámaras de seguridad, ¿no? Bien. Este, a Gelito que nos proveyó un camión de frío para los cerveceros para que puedan refrigerar sus barriles, a la Calp, a Turismo, a Ariel Jiménez, un constructor que nos dio una mano en el armado de las estructuras, a la distribuidora del Canario, a Manuel Morelo de la Luna también, que nos dio una mano en la difusión, a la gente de la asociación de taxis, a Daniel Sarubi, ahí teníamos un descuento en la gente que iba en taxi, iba o se volvía de la fiesta, un descuento del 20%, digamos, para que no la gente lo conduzca, sino que... Ah, bien, bien, bien. Este, Matafogos Ruta 11, que nos proveyó de cartelería y los Matafogos para la prevención, y bueno, y al Centro Tradicionalista, de la mano de Jano y Bríñole, que nos cedieron el predio para poder realizar el evento. Los gaseos, las estructuras, ¿todo fue montado por vos o por... Sí, sí, lo robamos nosotros. Impresionante. Sí, sí. Muy lindo, muy cálido, bueno, los fogones. La verdad que espectacular. Diego, la verdad que agradecerte, no sé si querés agradecerle a alguien más, pero... Sí, me olvidaba de Hass Sonido, que, bueno, armamos el evento y se... Bueno, él armó todo lo que es la parte de sonido, iluminación, y a Mauricio también de M3, que nos dio una mano con el tema de mobiliario y demás. Buenísimo. Bueno, para la próxima, siempre pasa que en un evento, cuando termina, ya inmediatamente se piensa en la siguiente edición. Sí, sí, tratar de mejorar detalles internos, bueno, y después agradecer, como te decía al público, que se comportó, digamos, vino y se comportó de manera, digamos, no hubo ningún disturbio, no hubo nada, nada. Claro, pero esa cuestión era, bueno, cerveza, alcohol, uno trata de contener todo lo que pueda llegar a ocurrir, pero bueno. Pero bueno, la gente, sí, la verdad que consumió responsablemente y no hubo ningún inconveniente. Buenísimo, bueno, y además, bueno, la fiesta de la música y demás. Diego, felicitarte y, bueno, lo mejor, a contar con la radio para la próxima edición. Ojalá sea pronto, que no sea octubre del año que viene. Bueno, pues, algo tenemos ahí ya pensadito, para dentro de poco. Felicitaciones, de verdad. Gracias a ustedes por el apoyo y la difusión. Gracias por traernos esta fiesta que, esperemos, ya se institucionalice y sea marca registrada de tantas otras fiestas que, esperemos, vayan armándose en el partido de Pinamar. Gracias, Diego. Un abrazo.